Bien, vamos a hablar de una peligrosa tendencia que va en aumento, selfies mortales. Tomarse una fotografía en un lugar riesgoso, poniendo en riesgo la propia integridad, la propia vida. Mire esta cifra, 379 personas murieron desde el 2008 a la fecha intentando sacarse una foto, realizando alguna maniobra peligrosa para poder conseguirlo. Bueno, ¿qué lleva a la gente a tomar estas decisiones? Vamos a hablar con Luis Pino, es director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está Luis? Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué lleva a estas personas? ¿Por qué tomarse una fotografía así a cambio de un like, interactuar con los seguidores? Hace poco murió un influencer que se estaba intentando tomar una fotografía en un acantilado. ¿Por qué la gente hace eso? Desde mi disciplina, la psicología, un elemento basal reduccionista que explica la conducta, todo tipo de conducta, son las motivaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, las personas satisfacen una necesidad, por ejemplo, asociada al peligro y todo lo que ello significa, a partir de buscar, por ejemplo, aprecio social, aceptación social, validación o un like, o sencillamente que tus pares más cercanos o incluso lejanos, vean en ti que eres una persona que eventualmente cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, no tenerle miedo al peligro, que podría ser eventualmente un valor social. Esto quiere decir, entonces, que yo voy a ser apreciado, incluso podría ser que, más bien hombres que mujeres, yo podría ser apreciado socialmente porque, en realidad, realizo una serie de conductas que son temerarias. Y eso me da valor a mí, me hace sentir bien. Y aquí viene lo interesante de lo psicológico, porque lo explico desde lo social a lo individual. Las personas, cuando nos hacen sentir bien, otras personas, por ejemplo, con un like, nos sentimos bien. Por eso es adictivo. Pero, ¿qué nos hace sentir bien? Nos sentimos seguros. Tenemos control del medio ambiente. Pero no es... A ver, me hace sentido lo que usted dice, pero me da la sensación de que debería ser todo lo contrario. Que si yo veo una foto de alguien que está arriesgando su vida, me parecería una conducta temeraria. No es digna de un like. Yo, cuando le doy like a alguien, es porque me gusta algo que está haciendo. Pero si yo veo que usted está en un acantilado o está tomándose una fotografía con un tiburón que está a punto de morderlo, me da la sensación de que es algo que no debería ser premiado con un like. No debería alguien buscar la validación a través de un riesgo innecesario. Innecesario. Situación o contexto, personalidad y grupo etario. Lo más probable es que ninguno de los dos haga una conducta temeraria, porque esencialmente son hombres, más o menos desde los 14 años hasta los 30 años, bien digo, que van a realizar este tipo de actividad. En las que sea, incluido, por ejemplo, la selfie. Podrían sencillamente estar con un grupo de amigos y realizar una actividad temeraria. Beber alcohol en exceso, por ejemplo. Manejar una moto a 300 kilómetros por hora y grabarse. Pero eventualmente yo, si voy a subir una montaña, lo más probable que lo haga no por personas que me están acompañando, en un acantilado, por ejemplo. Lo voy a hacer por el grupo etario que pertenezco, porque efectivamente hay un grupo, un grupo sustantivo de personas que siguen y que me validan y que refuerzan esa conducta. Ahora, ¿son tendencias, son modas? ¿Es algo que va más allá de una simple moda pasajera y tenemos que verlo como algo más preocupante, tal vez? Sí, yo creo que es preocupante en dos niveles la vida de las personas y muchas veces estas personas tienen un espacio social altamente comunicable que se llaman los influencers. Por lo tanto, quiere decir, valga el nombre, que van a influir, por ejemplo, a grupos etarios que van a adherir fácilmente a este tipo de conducta, como son los adolescentes. Y esto es interesante porque lo más probable que yo vea a esa persona que realiza conductas riesgosas, los voy a ver como un referente, incluso si esa persona perdió la vida realizando este tipo de actividades. ¿Ya? Desde el punto de vista que usted lo plantea, tal vez debería ser más preocupante que haya personas que más allá de sacarse la foto les guste poner en riesgo su vida, los borderline que sienten placer al arriesgar su vida, llevarla al límite. ¿Es eso más preocupante que tal vez...? Lo preocupante tiene que ver con lo que yo iba a enseñar. Porque es un problema de salud pública. Claro. Como el primer argumento, que contextualmente validamos y valoramos ese tipo de conducta. Es al revés. Es decir, puede haber una persona que son las minorías que efectivamente le gusta vivir situaciones límites o de emociones intensas. Pero una cosa es que me gusta vivirla y otra es que lo haga yo para tomarme una fotografía y validarme socialmente. Exactamente. Yo estoy señalando, es una tesis en definitiva, que lo grave o lo complejo de esto quiere decir que el contexto en el cual nos encontramos, nosotros como personas, todos de una u otra forma, les damos valor a ese tipo de conducta. Es decir, valoramos a ese tipo de personas. Valoramos a ese tipo de personas, ¿por qué? Porque presentan ciertos valores. Por ejemplo, lo temerario está asociado a personas que eventualmente pueden hacer lo que se le antoje, la libertad, que es un valor social, ser libre. O, por ejemplo, que yo no le tengo miedo a las consecuencias de la conducta. O que yo soy inmune. O que soy impune. O sea, impune porque no hay castigos frente a ese tipo de situaciones. Y eso a veces es coincidente. Y con respeto por los adolescentes, es coincidente también con el segmento adolescente. Lo preocupante es las personas de 30 años. Porque casi el 80% de todas estas personas, más o menos 47 son adolescentes. Y la diferencia son personas que llegan de los 18, 19 años o 22 años hasta los 30 años. Es decir, los adultos también valoren ese tipo de conducta. Por lo tanto, parecen ser que son más adolescentes que adultos. Ahí está lo interesante. Ahí está la preocupación. ¿En qué lo nota usted? Se lo pregunto porque usted tiene contacto con jóvenes como es académico de la universidad. Hay algunas cifras acá, por ejemplo, caídas. En segundo lugar, accidentes en medios de transporte. En tercer lugar, ahogamiento. El uso de armas de fuego, lo que en algún minuto se conocía como jugar, ¿no es cierto? A la ruleta rusa. A la ruleta rusa. Las electrocuciones, ataques de animales salvajes. ¿Dónde usted lo ve con mayor preocupación? A ver, yo trabajo efectivamente con el grupo de adolescentes en la Universidad de las Américas que son estudiantes principalmente de psicología. Pero en realidad, por mi contacto directo con ellos, no encuentro muchas conductas temerarias asociadas a esto. Pero en realidad los jóvenes tienen conductas temerarias, por ejemplo, que pueden realizar conductas que están asociadas a la ingesta excesiva de comida, por ejemplo. No mis estudiantes, pero en realidad globalmente los estudiantes. Hacer concursos de quién come más, por ejemplo. O hacer concursos de quién bebe más alcohol. Hacer concursos, por ejemplo, de quién consume más sustancias. Y aquí viene el peligro de esto. Por eso señalo como tesis, hay un contexto donde valoramos conductas temerarias de todo tipo. Hay independientes que las estadísticas... Ah, pero por ejemplo, a ver, una ingesta excesiva de hamburguesas, por ejemplo. Lo que más le puede provocar es una indigestión, un problema estomacal, pero... Claro, preguntémonos quién es lo que están consumiendo, de todas maneras. Es distinto, claro. Y es distinto a poner en riesgo la vida, tal vez, ¿no? Porque ya, ahí uno puede decir, oh, qué divertido que alguien se comió 10 hamburguesas. Y le pongo like. Sí, una de las características de los jóvenes y los adolescentes es que efectivamente ven muy lejano de las posibilidades, por eso la experiencia, que las conductas que hacen tengan que ver con una consecuencia social a la vida o alguna enfermedad. Y eso es importante y es parte del ciclo vital. Es decir, los adolescentes tienen esa característica. Pero por eso es importante que las personas que son mayores, que son adultos o los jóvenes, 30 años, por ejemplo, estén en esa misma condición. ¿Qué quiere decir entonces? Que ellos son personas que no han aprendido de algunas consecuencias a la vida y también ven lejano cometer riesgo. Por eso, por ejemplo, los jóvenes son los que hacen dietas extremas también. Entonces, para cerrar esta idea concreta, el fenómeno de realizar conductas violentas está asociado a que se valora ese tipo de personas. Hay características de personalidad a personas que les gusta vivir y tener emociones intensas. Y estar en un acantilado, en una montaña o acercarse a algún animal peligroso genera esas emociones intensas. Pero hay una serie otras conductas también que generan emociones intensas. El tema que tal vez eso está asociado a... ...de qué manera los jóvenes, sobre todo, buscan validarse en las redes sociales. O sea, la importancia de las redes sociales para validarse. O sea, no soy popular, me voy a un acantilado, me pongo en riesgo de la vida para tomarme una foto para ver si eventualmente puedo ser más popular. Sin duda. Por lo tanto, ser más popular es como beber agua, es imperioso y es sustantivamente deseable. Y podrían existir personas que tienen conciencia de riesgo, pero en definitiva el riesgo se ve atenuado o disminuido por el valor y lo satisfactorio que produce un like. Produce fisiológica e individualmente satisfacción. Pero eso es como dopamina transitoria, ¿no? Es como un efecto que busco afuera, tal vez algo que tengo que encontrar de adentro. Sí, y por eso lo que voy a hacer es que voy prontamente a comenzar a planificar una nueva selfie en otra conducta más o igualmente riesgosa. Claro, y eso se va como retroalimentando, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es por eso que yo señalé, la analogía es vicioso. O sea, podemos hacer una analogía que el like va a producir síndrome de abstinencia. Por lo tanto, la persona para disminuir el síndrome de abstinencia, que es desagradable en términos sociales, cognitivo y fisiológico, es que va a planificar, va a pensar, va a buscar y va a concretar alguna conducta riesgosa. Y como la persona está en un estado alto de activación y con disminución mental, razonamiento digo, disminución cognitiva, lo más probable es que se equivoque, resbale y caiga. Y ahí está el proyecto. Y bueno, hay lugares, ciudades, sitios turísticos que han prohibido accesos a ciertos lugares por lo mismo. Porque yo veo la foto y yo quiero ir a ese lugar y tomarme la misma foto por la imitación. ¿Cómo, qué consejo usted le daría a los jóvenes que tal vez no, que valoran demasiado las redes sociales? Porque tal vez las redes sociales venden una realidad que no es real. Uno puede ver gente que vive unas vidas perfectas que probablemente no lo son. Sí, o sea, las redes sociales comunican la deseabilidad o la aspiración que tenemos todas las personas. Por eso pongo siempre el ejemplo de los filtros, ¿no? Una buena fotografía para subir a las redes sociales contiene un filtro porque lo deseable es ser joven. Entonces saco la idea del filtro y digo, lo deseable sí es que otras personas te valoren. Y eso en realidad ocurre en un periodo breve de tiempo. Lo importante entonces como consejo es que comencemos a reflexionar si el otro efectivamente le está dando valor a que tú eres realmente, intrínsecamente, en tanto persona o en realidad solo le está dando valor superficial a una conducta, entre comillas, con respeto por las personas que realizan distintas conductas, que es una conducta trivial y superficial. Lo importante es que seamos personas reflexivas, analíticas, resolvamos problemas acompañados de otros, comencemos a distinguir entre amigos cercanos, íntimos y amigos lejanos. Lo más probable que un amigo íntimo que está vinculado con emociones profundas pero no tan intensas sea una persona que va a ser capaz de darte buenos consejos y acompañarte y darte una buena instrucción en realidad no es necesario que andes a una alta velocidad. Pero los amigotes lo más probable que te valoren mucho porque andes a alta velocidad. Sí, por eso le planteaba al principio que sentía como que era como al revés, como valorar esa conducta de riesgo va generando una suerte de bola de nieve de lo incorrecto, ¿no? De valorar o gratificar con un like, en este caso, una conducta que es condenable, riesgosa, más que osada o inteligente. Bueno, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros, Luis Pino, director de Psicología de la Universidad de las Américas. Gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Chao, gracias.